Bueno, señores, y lo prometido es deuda, tenemos aquí a nada menos y nada más que a esta gran, gran escritora, nuestra querida Nancy, 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 la creadora de este libro, Duelo y Gratitudes. Bienvenida, Nancy. Hola, Nancy. Hola, buenas tardes. Es para mí un placer de estar de nuevo aquí con ustedes. Gracias. Y nosotros felices de tener una mujer, una emprendedora, una mujer de luz como es nuestra querida Nancy. Nancy, la gente me ha preguntado mucho de ti. La gente está muy curiosa con el libro, pero vamos a hablar de la gente que recibieron el libro. Oh, sí, perfecto. La gente que recibieron el libro lo tienen que estar recibiendo si no hoy, mañana. Me tomó un poquito de tiempo comunicarme con algunas de las personas, todas muy lindas y tenía más preguntas. Las personas que ya se ganaron su libro van a recibir el libro, van a recibir un lapicero con un mensaje. Wow, qué lindo. Y van a recibir más cosas. Wow. Van a recibir un marcador de libros. Wow. Entonces, cada marcador de libro tiene una foto que yo tomé, porque a mí me encantan las fotografías. Tomo fotos de las plantas, la naturaleza, como recuerdo de que vivo en un mundo maravilloso y precioso y abundante. Y también de cosas que me hacen ver que en lo pequeño hay gran felicidad. Amén. Entonces, recibieron algunas de las fotos. Todas estas fotos, aquí tengo cinco, son seis, pero aquí tengo cinco. Fueron parte de una exhibición que tuve en la Biblioteca Pública de Nueva York, en la circunstancia de Enwood. Entonces, la primera foto es el romance. El romance, y si a usted le llega esto, dice, el romance llenará mi corazón de excitación. Wow. Y romance y el amor siempre serán parte de mi vida. La próxima es la sabiduría. Yo soy sabio o yo soy sabia, ¿verdad? La sabiduría y el amor siempre serán parte de mi vida. Y esas son afirmaciones que la persona puede usar para romper el ciclo del pensamiento a veces. Y enfocarse en algo que es un poquito diferente y a la misma vez que le va a elevar la energía. La siguiente es, soy brave, guapa. Wow. ¿Verdad? Soy guapa. Sí, porque a veces las mujeres no nos creemos que somos guapas como somos. Como somos guapas y podemos ser guapas por, como no vemos, pero por dentro y por fuera, pero también guapas de tener coraje de hacer las cosas. La otra es imaginación. Yo tengo una gran imaginación y soy creador o creadora. La otra es la prosperidad. Wow. Yo prospero cada día y la prosperidad y el amor siempre serán parte de mi vida. Wow. Entonces. Son afirmaciones que la persona va a decir todos los días. Que puede, exactamente. Entonces va a recibir el marcador de libros, el lapicero. Wow. Su libro, porque en el libro hay muchos ejercicios que la persona puede hacer para transformar su duelo de una manera saludable y entender que es digno de una vida abundante. Sí. Y de que estar aquí es un privilegio. Así es. Es un privilegio yo estar aquí a pesar de todo el trauma, de todas las inconveniencias que he tenido, de haberme criado como una niña pobre con pocos recursos y hoy en día estar celebrando la vida. Entonces a veces, no solamente yo, pero muchos de nosotros nos vemos reflejados en otras personas y a pesar de toda esa adversidad, decimos sí a la vida. Sí. Con una sonrisa. Amén. También la persona van a recibir tres. Wow, más regalos. Sí. Uh. ¿Qué van a recibir más? Van a recibir tres piedritas. Ok. Entonces la primera es. Qué lindo el frasco. Las rosaditas. Qué linda. La rosadita es el cuarzo rosa del amor. Wow. La energía está en el corazón. Qué lindo. Y es para el amor y la sanación emocional, ¿verdad? Sí. Y la afirmación, la persona también recibió el guía de lo que significa cada una y la afirmación. O sea, que a cada persona tú le regalaste un libro, le regalaste un lapicero, le regalaste una piedra. Tres piedras. Tres piedras. Sí. O sea, tres frascos de piedras diferentes. Sí, una piedra. Y los colores de las piedras son verde. Rosado. Rosado. Y lila. Azul. Como un azul, sí. Como un azul, un azulito, sí. Y cada una de esas piedras tiene un significado. ¿Qué significa la piedra verde? La piedra verde significa la creatividad. Ser creativo. Ser creativo. La buena suerte. También la abundancia y el crecimiento. Wow. Y entonces la afirmación es, yo atraigo la abundancia en mi vida, en mi carrera, y también dice que el dinero llega a mí bajo la gracia de manera perfecta. Cuando uno dice eso, uno pide o uno ora, uno medita y uno quiere más abundancia en su vida, uno siempre debe de decir, y de manera perfecta para mi mayor bien y el mayor bien de todo el mundo. Sí, o sea, que llega de una manera perfecta para hacer bien a uno y a los demás. Y a los demás. Así llega la prosperidad a nuestras vidas. Señores, vamos a hacer una pausa porque hay muchos regalos y vamos a regalar, ¿qué vamos a regalar esta tarde? Vamos a regalar dos libros en español, dos libros en inglés y también vamos, voy a regalar una foto, ocho por diez, de unas de mis fotos que tuve en exhibición. Wow. Que viene con un nombre. Un nombre. Y ahí la persona va a saber que le toque, ¿verdad? Sí, ellos me van a decir si quieren el romance, la sabiduría, brave, la imaginación. Dependiendo en qué energía está la persona, qué necesita la persona en este momento. Sí. La que necesita amor, lo que necesita prosperidad. Imaginación, creatividad. Imaginación, creatividad. Así es que, señores, atentos. Vamos a unos comerciales, Nancy, y volvemos en breve. Sí. Y seguimos musicalizando y más con Aracelis Díaz. Y tenemos a Nancy. Nancy, qué contenta estoy de tenerte aquí. Yo también. Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes hoy y contigo. Gracias, Nancy. Nancy, vamos a ver a la llamada al 718-758-5801. Le vamos a regalar un libro a la persona que llame ahora. Y le vamos, ¿y qué más le vamos a regalar? Con el libro le vamos a regalar el marcador de libro. Ok. Un lapicero para que pueda. Un lapicero que tiene un mensaje, ¿verdad? Que tiene un mensaje. Ay, mi madre. Y. Y lindo que son los lapiceros, muy hermosos. Y las tres piedritas. Y las piedritas también. Para el amor, para la prosperidad y para el crecimiento espiritual. Qué interesante. Vamos a ver, señores, la persona que llame al 718-758-5801. Le vamos a regalar un libro. Un libro que te va a ayudar. ¿En qué le va a ayudar a la persona, Nancy? Le va a ayudar a procesar su duelo. La persona que está pasando por un dolor. Por un dolor. Puede ser la pérdida de un trabajo. Puede ser que haya perdido a un ser amado. O a una relación. Sí, sí. O a cualquier tipo de pérdida. Porque siempre tenemos muchas pérdidas, pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de que tenemos. Y no la procesamos como una pérdida. Entonces, cuando no se procesa, siempre hay algo que no va bien. Queda un vacío. Sí. O un sentimiento. Bueno. Y un pensamiento. Que siempre hay un sentimiento. Un pensamiento, un sentimiento, un sentimiento, un sentimiento. Entonces, siempre hay como ese ciclo. Y realmente las personas, yo digo que las personas se quedan con uno en el corazón cuando se van. Las personas amadas. Sí. Porque el amor no se va. El amor nunca se va. Y lo difícil es cuando uno está de duelo, que uno tiene que sostener las dos cosas. El amor y el vacío como al mismo tiempo. Pero uno se acostumbra y uno va diciendo, ya tengo que integrar mi duelo. Es el mío. No es el de nadie. Por lo tanto, usted va a pasar por su duelo a su manera. Todo el mundo. Por eso nunca juzgamos. O que tú estás haciendo esto muy rápido, que tú no te estás vistiendo de color negro. No. Hay que dejar a la persona sin juzgar que atraviese por su propio duelo. Sí. A su manera. Sí. Vamos a ver. Tenemos una persona. Buenas tardes. Saludos. Juliana. 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 Te ganaste un libro. Juliana. Juliana. Oye, este libro te va a ayudar tanto, porque es un libro como de motivación. Es un libro como que te dice, como que te da las herramientas como para tú seguir en este tiempo de que vivimos la humanidad, Juliana. Yo pensé que no iba a poder estar ahí. Qué bueno, Juliana. Aquí tenemos la autora del libro. Sí. Duelo y gratitud. Es la persona que te va a entregar el libro, te lo va a mandar con un lapicero. ¿Qué más? Un lapicero, tres piedritas diferentes. Baja el volumen de radio, Juliana, por favor. Ay, sí, sí. A ver, te quedas bien a todo el volumen. Y ese es el libro que te dice, gracias, gracias, gracias por el libro. Bájale el volumen, mi amor, para escucharte. Ya. Sí, sí. ¿So el libro? Muchas gracias por el tema. Ay, Dios mío, hasta lloré así sentada. Ay, qué linda. Un abrazo de corazón para ti. Un abrazo virtual. Sí, gracias, gracias. Y Juliana, te vamos a tomar tu número de teléfono. Y cuando yo te mandes un mensaje, por favor, contéstamelo. Y la dirección es solamente para enviar el libro. No, no quedamos con esta dirección, no la mandamos a ningún lado, la borramos totalmente. Ok. Así es que vas a recibir, ¿qué va a recibir ella? El libro en español o en inglés, ¿cómo lo quieres? ¿En español o en inglés? En español. En español. En español vas a recibir tres piedritas. Ay, qué linda. Con afirmaciones. Y lo lindas que son. Preciosas y las puedes mantener contigo en tu cartera. Y también vas a recibir un marcador del libro. ¡Guau! Qué interesante, qué interesante. Te vas a conectar en amor, porque yo estaba leyendo los otros días el libro. Y de verdad, que hay tantas cosas que nosotros debemos practicar en nuestra vida. Y de ejercicios, ejercicios mentales para tú estar en armonía, ¿verdad? Y levantar la energía también. Y levantar el ánimo. Porque tiende a que cuando estamos pasando por un duelo, estamos sufriendo, estamos en dolor, estamos pensando muchas cosas, sintiéndonos culpables. Entonces, todos esos pensamientos y sentimientos bajan nuestra energía. Y vienen las enfermedades mentales, físicas. Las enfermedades mentales, físicas, la depresión. Y también viene el deseo de hasta suicidarse. Lo cual es algo que no debemos de entretener. Sí. Porque realmente, por ejemplo, hay una pérdida que la gente no le da importancia. Y es la pérdida de la paz. Cuando tú pierdes tu paz, entra en depresión. Ya tú tienes una pérdida ahí grandísima. Sí, exactamente. Esa es una pérdida. La gente que está en depresión han perdido la paz. Han perdido la conexión con el amor, con la gratitud. Con la vida. Con la vida. Con su camino, con su trayectoria en esta vida. Porque todos tenemos un camino que recorrer. Que es diferente y es por eso que no se debemos juzgar, mantener sentimientos de celos. O de odio, de envidia. De odio, de rencor. Porque todos esos sentimientos afectan a la persona. No a quienes se lo estamos quizá enviando. El otro no se entera cuando tú te estás muriendo de un cáncer. De odiar y envidiar y chismear con el otro. Exactamente. Eso es algo que... La envidia que es tan tremenda y a veces oculta. Sí, oculta. Sí, sí. La envidia. La envidia es un sentimiento venenoso que envenena a la persona que la siente. Y de baja energía también. Y de baja energía. O sea, te da depresión la envidia porque tú quieres ser como el otro y tú no vas a poder nunca. Aunque te vista, aunque te ponga, el otro es el otro y tú eres tú. Entonces lo mejor es alimentar tu energía en vez de enfocarte en el otro. ¿Verdad que sí? Sí. Y una manera de hacerlo es agradeciendo. Agradeciendo. Por todo lo que Dios te ha dado. Por todo lo que Dios te ha dado por tu familia, por tus amistades, por el solo hecho de estar aquí. Bueno, quédate en línea para coger tu número. ¿Está bien? ¿Está bien? Es mi apellido de mi esposo fallecido. Sí. Yo decidí en su honor quedarme con el apellido. So es Nancy Yalowicki. Me casé de nuevo con un viudo igual que yo. Wow, qué lindo. Estamos criando a nuestras cuatro hijas juntos, Mike, que lo amo con todo mi corazón. Entonces él es Sullivan. Y ahora yo soy Nancy Yalowicki Sullivan. Qué chévere. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes, Araceli. Bendiciones. ¿Con quién hablo? Con Cristina. Cristina. Dios te bendiga, Cristina. ¿Y tú cómo estás, corazón? Hola, Cristina. Qué gusto de escucharte. Mira, yo escuché tu voz y de la manera que tú saludaste a Araceli con tanto amor. Yo sabía que eras tú. Ay, mi amor. Pero por eso yo te llamo para saludarte a ti también. Gracias. Gracias, Cristina. Ajá. ¿Tienes el libro, Cristina? Mira, el libro lo quiere una amiga mía que está aquí porque ya yo me saqué uno y ella quedó de mandármelo. Y me pidió la dirección mía por mensaje y yo se lo mandé y se me ha llegado el libro. Dile a ella que llame ella entonces. Sí, que llame tu amiga. Cristina. Cristina, escúchame tú. Cristina, escúchame tú. Tú vas a recibir tu libro hoy. Un aplauso para Cristina. Y hoy lo vas a recibir mañana, esta semana, porque lo que pasa es que habían varias personas y yo estaba obteniendo la información de todas las personas antes de mandar, para mandar todos los libros juntos. Hubo un caballero, Esteban, que habló que perdió a su madre. Wow. Él no me contestó. Entonces yo envié todos los libros. No, pero no, 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 no vamos a perder contacto de Esteban. Dame el número a mí. Pues me da el número y yo voy a llamarlo porque hay que comunicarse con esa gente que está, que se desconecta de todo. A esa gente hay que ayudarla. Sí. A esa gente hay que ayudarla, sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién hablamos? Aló. Con Dolores. Yo estoy en la matienda. Yo llego mi libro. Habla una sola para escuchar, para entender. Ay, Cristina, llego el libro ahora mismo, que tocará una puerta. Ay, oye, llegó el libro ahora mismo. Mira qué cosa más bonita. Yo soy su hijo, matienda de ella y yo necesito un libro porque mi papá y mi mamá murieron y me gustaría leerlo, ese libro. Ok, ¿y cómo se llama su nombre? Dolores de León. Dolores de León. Sí. Dolores, te vamos a regalar ese libro a nombre de Nancy. De Nancy Yalowiki. Yalowiki. Es que el apellido tuyo hay que pronunciarlo al padre. Es fácil. Uno lo dice una vez y ya. Como whisky, Yalowiki. No, sin la S. Yalowiki. 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 Yo siempre lo escucho. Yalowiki. Bendiciones para ambas. Gracias, preciosa. O sea, quédate en línea para coger tu número. Ok, gracias. Ok, siempre. Bendiciones para las dos. Qué linda. Gracias, Cristina. Gracias. Bueno, vamos a coger el número de ella. ¿Verdad? Vamos a coger. Llegando casi al final, pero todavía vamos a regalar a la persona que llame. ¿Le vamos a regalar cuántos libros, Nancy? Dos en inglés. Dos en inglés. Si hay alguna persona que haya perdido a un familiar o haya perdido su paz interior o está en depresión, está en ansiedad, le vamos a regalar este libro a nombre de Nancy Yalowiki. Así es que prepárense, señores. Entonces, llamen ahora al 718-758-5801. Hay un libro en español, Dodia. Ya se terminaron en español. Bueno, en inglés. Las personas que siguen el programa y hablan inglés, tienen depresión, tienen ansiedad, han tenido una pérdida. O quieren transformar su vida, quieren empezar a enfocarse en ellos y en sus necesidades para ellos mismos obtener la paz interior y lo que quieren lograr en esta vida, ¿verdad? Porque a veces uno dice, cuando yo me vaya, ¿qué dejo? Solamente mi piedra o mi nombre. No. Quiero dejar algo más que eso. Así es que si llama a una persona en español, vamos a conseguirle un libro en español. Si hay alguna persona que tiene esa necesidad, 718-758-5801. Si hay una persona que tiene esa necesidad y necesita un libro en español, llame ahora y le vamos a regalar ese libro. Vamos a fabricarlo y le vamos a regalar. Vamos a fabricar ese libro para una persona que tenga una necesidad. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. Saludos. ¿Con quién hablo? ¿Cómo estás? Hola, señora Raquel. Raquel, Dios te bendiga, Raquel. Amén, igualmente. Gracias. Hola, Raquel. Bienvenida. Háblame de ti, Raquel. Sí, pues yo, bien, gracias. La primera vez que me comunico. Un aplauso para ti, Raquel. ¿Desde dónde estás sintonizando el programa, Raquel? Desde el Bronx. Desde el Bronx. Raquel, ¿tú necesitas ese libro? Claro, a mí me encanta y me gustaría recibirlo. ¿Y por qué tú quieres recibir ese libro, Raquel? Porque sí, porque me inspira a leerlo. Sí, sí. Porque tú quieres hacer algún cambio. Todas las cosas que uno a veces no las entiende y quizás todas esas cosas ayudan a uno a refrescar. ¿Sabes? Ayuda mucho, yo sé. Sí, porque... Todo lo que venga en esa forma es bendecido. Qué linda, qué linda, Raquel. Y mira que, Raquel, eso que tú has dicho, el libro tiene un baño. Y el baño es un baño que te va a ayudar a despojarte de las cosas que ya no te sirven y empezar a visualizar y a usar tu bella imaginación para entonces crear lo que tú quieres. Y es un baño transformador. Formidable. Maravilloso. Sí. Eso es formidable. Me encantaría. Volví y le digo, tuve la suerte. Bueno, todo aparece cuando tiene que aparecer. Sí, así es. Dice el estudiante. Cuando el estudiante está listo, el maestro... Aparece el maestro. Sí, aparece el maestro. Un abrazo para ti. Quédate en línea para coger tu número, Raquel. Sí, exactamente. ¿Qué te gusta del programa, Raquel? Me gusta todo, la información, el amor, el cariño. Ay, qué linda. Un aplauso para ti, Raquel. Quédate ahí, bella, para coger tu número. Gracias, mi amor, igualmente. De sentirte tan lejos de a poco me estoy muriendo. Bueno, señores, yo quisiera seguir complaciéndolo, pero el tiempo lo tenemos encima. Como siempre, se nos agota el tiempo, Nancy. Así es, pero es maravilloso. He bendecido, he bendecido, he bendecido todas las colecciones. Gracias, de mi parte, por haber sintonizado en este tiempo con Aracelis Díaz. Estoy súper agradecida por la participación y a las personas que se ganaron los tres libros en español. Yo le voy a mandar un mensaje de texto pidiéndole su dirección para enviarle su libro. Muchísimas gracias, hasta pronto. Hasta pronto, y hasta pronto tendremos que tener a Nancy otra vez, porque la gente te quiere tanto, Nancy, que tenemos que tenerte aquí de vez en cuando. Está bien, con gusto regreso. Muchísimas gracias, Nancy, por estar aquí. Un abrazo. Amén. Bueno, señora, tenemos otra llamada. Buenas tardes, saludos. Hola. Hola. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Rosa Martínez. Rosa, Dios te bendiga, Rosa. Amén, amén. Tengo una hora buscando el teléfono y ahora justo lo encontré. Mira, yo necesito, aunque sea comprarlo, un libro en inglés para mi hija. Yo te conté lo que le pasó a la B a ella. Sí, sí, Rosa, Rosa, en inglés, ¿tú lo quieres? Sí, pero, sí, y que me diga dónde uno lo puede comprar. No, nosotros te lo vamos a regalar, Rosa, te lo vamos a regalar. Gracias, gracias, gracias. Rosa, te voy a mandar el libro en inglés. Vamos a pedir tu número de teléfono, pero mi libro, Grief and Gratitude, Embrace Your Soul's Journey to Joy, Love and Abundance After Loss, y el duelo y gratitud ahora en español, acoja el trayecto de su alma hacia la alegría, el amor y la abundancia después de una pérdida. Están disponibles por Amazon. Eso es muy importante que lo digas. Te lo vamos a regalar a ti, Rosa, te lo vamos a regalar. Pero las personas, bueno, vamos a hablar un poquito más de eso, pero vamos a coger el número de Rosa. Rosa, un abrazo para ti de corazón. Mi libro, Grief and Gratitude, duelo y gratitud, están disponibles por Amazon en el momento. ¿Cómo lo encuentran ellos? Ellos solamente van a Amazon y pueden entrar duelo y gratitud por Nancy Jalowicki Sullivan, y le va a salir mi libro. Y también yo le tengo algo que pedir a algunas de las personas que se sientan a gusto. Es que cuando usted lee el libro, si le gusta, si algo resuena con usted, por favor vaya y dele un review. Le puede dar, puede hacer un comentario sobre el libro y puede decir que se lo ganó y puede decir cómo se siente y cómo el libro le ayudó. Eso sería maravilloso, eso es una gran manera para ayudarme a mí y a otras personas que quieran comprar el libro. Muchísimas gracias, Nancy, un abrazo. Bueno, señores, ahora sí nos vamos. Bendiciones, bendita tarde. Gracias a todas las personas que estuvieron llamando al programa. Gracias a cada uno de ustedes. Como siempre, un programa hecho con amor, de corazón a corazón, con el único objetivo de que cuando yo entro a la cabina, algo dejen ustedes en su corazón. Y cuando salga, que algo se quede. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Gracias, mi gente. Hasta mañana, Dios primero, recuerda, recuerda siempre que cuando siembras, no importa quién coseche, lo importante es que siembre. Vamos a sembrar unos a otros amor y gratitud, como dice el libro, para ayudar a otros. Ayudando a otros, nos ayudamos nosotros mismos. Que Dios te bendiga. Un abrazo a distancia. Hasta pronto. Bye, 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 bye. Estuvo contigo Aracelis Díaz por la mía radio 105.7 FM.